Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. En esta ocasión, este video, como salió un poco largo, hemos decidido hacerlo en dos partes, de modo que no te pierdas ninguna de ellas, porque las dos están muy interesantes. Vamos a empezar con la primera parte, donde describimos las características de este maravilloso producto que estás a punto de saber cómo se llama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que de nuestro canal. Estamos en el canal de International Biological College. En esta ocasión, esperamos que te quedes hasta el final del video, porque traemos un producto extraordinariamente fabuloso. O sea, así son las expresiones. Realmente, eso es lo que es el producto que les traigo ahora. Y vamos a ver por qué se usa desde hace miles de años. Por qué aún en la actualidad se viene usando y cada día en mayor cantidad. Y los responsables de este producto son organismos muy pequeños, a los cuales nosotros tenemos que aprender a cuidar mucho más ahora, al saber de las propiedades de este maravilloso, digamos, efecto o producto de la naturaleza que nos llega a nosotros. Muy bien. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando, estimados amigos y amigas, de la extraordinaria miel de abeja. Sí, la miel de abeja de esos pequeños insectos muy pequeños que vamos a encontrarnos en muchos lugares, pero tristemente ya no tan comúnmente como antes. Pues bien, esta miel de abeja que producen estos pequeños insectos, estos pequeños organismos, tiene desde hace miles de años una gran influencia en nuestra cultura, en todas las culturas del mundo, en nuestro planeta, mejor dicho. ¿Producto de qué? Producto de que la miel tiene propiedades extraordinarias para muchas cosas. Por ejemplo, sabes que la miel de azúcar te ayuda a regular el azúcar en la sangre, a pesar de que es un producto dulce, reduce el estrés metabólico en nuestro organismo, promueve la recuperación del sueño. Si tienes la tendencia a no dormir bien, a no descansar bien, nos ayuda para tratar el estreñimiento. ¿Y cómo nos ayuda? Pues sencillamente por el hecho de que esta extraordinaria miel o la miel de abeja, o este extraordinario producto natural, favorece una población de nuestros organismos o microorganismos que habitan en el intestino grueso y parte del intestino delgado y el estómago, pues básicamente en los intestinos, estos son ayudados por su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, que contiene la miel de abeja, para que ellos puedan mantener una población correcta, normal, equilibrada en nuestro organismo. Y de esa forma nos van a ayudar en el caso de estreñimiento de la colitis, va a mejorar, de hecho, la función cerebral, porque ayuda a oxigenar nuestro cerebro, pero también ayuda a que suban los alimentos que son necesarios y que difícilmente los podemos encontrar en otros lugares o en otros alimentos. Obviamente eso nos va a ayudar también para el acné, para los barros, las espinillas, etcétera, cualquier problema de la piel nos ayuda esta maravillosa sustancia. Pero nos va a tratar, y esto es algo importante, nos va a ayudar a reparar heridas, a manchas de la piel, pero sobre todo vamos a hablar un poquito ahorita de lo que son las heridas, la regeneración de tejido. O sea, ¿por qué estamos hablando de eso? Aparte de que es un hidratante de la piel, un, digamos, reparador o un hidratante de nuestros labios y obviamente también nos va a ayudar, en el caso de las mujeres, en la regularización del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de fitohormonas, producto de que estos animalitos bellos, porque no hay otra palabra para definirlos, por todo lo que nos beneficia, pues van recogiendo de distintas plantas, de distintas flores, no solo el polen, sino que las resinas, y las resinas son las que hacen el famoso propóleo. Y este es el que nos va, les ayuda, y así nos ayuda a nosotros en muchas otras patologías. Pero hoy nos vamos a centrar en la miel de abeja. Y obviamente, con todo ese alto contenido de minerales, por ejemplo, ¿qué minerales vamos a encontrar en la miel? Entre un montón que hay, el cobre, el calcio, el hierro, el magnesio, el manganesio, el zinc, el fósforo. Estos están junto a ácidos como el ácido acético, el ácido cítrico, entre muchos otros. Y vitaminas, todo el complejo B nosotros lo encontramos en la miel de abeja. Todo lo que son, digamos, más allá del 50% de los aminoácidos esenciales que necesitamos en el día a día, lo encontramos nosotros en la miel. Y obviamente, pues, tiene antioxidantes como los flavonoides y los fenólicos. Bien, pero, ¿por qué estoy yo tan emocionado y quiero contaminarte, estimado amigo y amiga, de este extraordinario elemento o producto de la naturaleza? Porque hace, en el 2003 exactamente, 2007, perdón, En el 2007, yo, haciendo unas pruebas, decidí ver en qué momento la miel podía favorecer, porque había tenido varios pacientes a los cuales, sobre todo, pacientes con problemas de pie diabético, úlceras que no cicatrizan, etc. Y prácticamente no hay nada que hacer con ellos en la medicina convencional. Entonces, decidí probar el efecto de la miel con extraordinarios resultados con ese tipo de pacientes. Entonces, decidido a eso, yo dejé un trozo de carne en miel y lo dejé ahí. Realmente, creo que lo vi al año y vi que estaba en perfecto estado la miel de abeja. Pero a mí se me olvidó, se me olvidó totalmente. Y arreglando partes ahí del área donde tenía acomodado esto, buscando otras cosas, encontré este frasquito. Y este frasquito que tengo acá, dice 21 de marzo del 2007. Imaginémonos eso, ¿cuántos años tiene? Va para 14 años. 14 años y, como podrán ver ustedes, acá tenemos la miel de abeja y la carne en perfecto estado. No tiene mal olor en lo absoluto. De hecho, tiene un olor muy agradable. Y es carne que no ha sido contaminada, que no ha sido atacada por ninguna bacteria, ningún hongo o ningún virus. Y el sabor es delicioso. La carne en miel, era una carne que tiene, va para 14 años ahorita. Exactamente el 21 de marzo de este año, de 2021, va a cumplir 14 años. Y esta carne está en perfecto estado. Entonces, me sirvió esto para hacer precisamente, aunque nosotros ya hemos hablado en otros videos en el canal de este extraordinario producto, de todo lo que hace en nuestra vida, también está el hecho de que al encontrarme esto, pues yo me emocioné tanto, que decidí hacer este video para mostrar la eficacia de la preservación de los tejidos de la miel de abeja. Y ustedes saben, si cualquiera de nosotros agarra una carne cruda y la expone al ambiente y la deja ahí, o peor, si la guarda y la tiene envasada. Pues al día siguiente esa carne ya tiene mal olor, en términos de unos 24 horas ya vamos a encontrar si queda al aire libre, algún tipo de larvas, de insectos que han llegado a poner sus huevecillos ahí. Y entonces vamos a encontrar precisamente que la miel de abeja impide el ataque, no solo de bacterias de hongo, sino que impide a la vez, vean este factor extraordinario, que la miel de abeja impide que otros insectos que llegan a poner sus huevecillos en cualquier carne que esté en el ambiente, no permitan que se acerquen a la miel de abeja. O sea, no solo tiene un preservante, sino que tiene también elementos propios de la miel de abeja, elementos químicos que hacen que rechacen la presencia de cualquier insecto que llegue ahí. Ya sea alimentarse de la propia miel o con la carne, por supuesto, o también impiden que lleguen ellos y pongan sus huevecillos en eso. O sea, el efecto es extraordinario, no solo se restringe propiamente a la miel, sino que a cierta distancia de su ambiente alrededor va a impedir de que ésta sea afectada ya por organismos mayores, en este caso de insectos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos, y vean la confianza que hay sobre la calidad, que yo me atreví a probar esta miel, no lo había hecho, esta carne con miel de hecho, no lo había hecho hasta este momento frente a ustedes, para que vean el efecto. Ahora, aquí se entiende por qué razón la miel de abeja se recomienda para aquellas personas, generalmente diabéticos, que tienen algún tipo de úlceras, que no cicatrizan, que siempre se mantienen abiertas. Y si usted le aplica miel ahí, por lo menos en los pacientes que yo tuve en ese tiempo, en términos de una semana nosotros veíamos ya una reducción de hasta un 30% de aquellas úlceras.